Habla con soltura, conoce su proyecto, partió la Universidad de las Fronteras y ya 15 años con Proenta, un programa de educación para niños y niñas con talento académico que busca principalmente el desarrollo integral de los jóvenes. Ella fue una de las 100 mujeres líderes destacadas durante esta jornada en el Casino Dreams de Muco. Agradecía con este reconocimiento que, claro, es en parte el trabajo que uno desarrolla como mujer líder, que es como raro decir eso, pero mujer líder, sí, nos hemos ido empoderando de ese rol, porque además significa mucha responsabilidad y también mucho compromiso de seguir haciendo cosas por la región de la Araucanía. Helga, en sus palabras, no solo destaca su labor como líder del programa, sino que también a quienes la han acompañado y han sido parte de este proceso que ha visto crecer a varias generaciones. Es un reconocimiento a lo que distintas iniciativas estamos haciendo, a un equipo humano que trabaja conmigo, a los niños, a las familias. Así, otras mujeres también pasaron al escenario siendo destacadas por su labor en los distintos rubros en que se desempeñan. Yo creo que lo más importante es que este ha sido un proceso compartido. O sea, todas las que estamos aquí no estamos solo por nosotras, estamos por todos los equipos que están detrás de nosotras. Muy bonito, porque reconocen la labor que hacen las mujeres bomberos. Y realmente es muy importante porque el ejemplo que podemos dar a niñas y jóvenes que quieran llegar a ser rectores y que finalmente pueden ser lo que quieran ser. Mujeres líderes en la política, mujeres líderes en lo social, emprendedoras académicas de todas las áreas del conocimiento, fueron reconocidas en una jornada que estuvo cargada de emotividad y orgullo en el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.